El tema de hoy son las medidas espirituales de emergencia que debemos tener en este momento trascendental en el mundo donde están ocurriendo esta peste terrible. Por lo menos consideremos seis pasos importantes. Primer paso, confesarse, comulgar, asistir a misa, leer la palabra, cumplir los preceptos de Cristo y cubrirse con el santo manto de María Inmaculada. Aparentemente para un católico son pasos suficientes, sencillos de hacer, pero no crea. En este momento las cosas se han complicado de tal manera que para dar el primer paso de confesarse no es fácil. Ya las iglesias no tienen los confesionarios abiertos, las iglesias están cerradas, los horarios y las entradas a las parroquias están restringidos, de manera que se volvió un problema. No se aprovechó el tiempo cuando era más fácil confesarse, ahora sí que está más difícil confesarse. De igual manera puede suceder con el segundo paso que es comulgar. Comulgar también es otro paso difícil de cumplir, porque las parroquias tienen restringido el ingreso a un número muy bajito de personas para prevenir la propagación del coronavirus. Por lo menos debemos intentar oír la misa en la televisión y hacer la comunión espiritual mientras tenemos la oportunidad de hacer la comunión de manera presencial. Estos días son de reflexionar espiritualmente, porque todo eso da forma de pensar muchas cosas. Si los ataques del demonio están dirigidos a cerrar la iglesia católica. El tercer paso es asistir a misa. Antes teníamos los días domingos con una facilidad. Los sacerdotes abrían cuatro, cinco, seis misas diarias los domingos. Ahora sí que se complicó todo. Ya ni siquiera en este periodo de prueba y en este ensayo que se va a hacer en Bogotá, la cosa se está poniendo más difícil. Claro que es muy bueno, porque eso es para prevenir la multiplicación de esta enfermedad letal. Pero toca ponerle el pecho a la cosa. Debemos de oír la santa misa por televisión. Debemos aprovechar los 20 cupitos que hay en una parroquia para poder entrar. Entonces cada uno programe su de mejor manera cómo asistir a una santa misa. El cuarto paso, leer la palabra de Dios. Se supone que todo buen católico carga su Biblia en la mano. Entonces aprovechemos todos estos momentos de encerramiento obligatorio para poder contener el avance de esta enfermedad letal. Para leer la palabra de Dios, para buscar sus promesas, para reconciliarnos con Dios. De manera que la palabra de Dios nos nutra. Recordemos que son tres los pasos que Jesucristo nos enseñó. Primero, leer la palabra. Segundo, la acción. Y tercero, la oración. Entonces acompañemos la lectura de la santa palabra de Dios de estos tres momentos. Leer la palabra de Dios. Orar. Y acción. Acción. La acción quiere decir que usted tiene que buscar un espacio para ir cumpliendo los otros preceptos. De manera que no se prive de la santa comunión. El quinto paso es cumplir los preceptos de Dios. Nosotros los católicos tenemos definidos preceptos muy claros. Los diez mandamientos. Los siete sacramentos de la iglesia. El gran mandamiento general. De todas formas que nosotros podemos cumplirlos en estos momentos de tragedia, de enfermedad. Y finalmente, un sexto paso, que es solicitarle a la Virgen María, nuestra corredentora, que nos cura con su manto santo inmaculado, para que nos proteja de cualquier peligro, de contagio, de esta enfermedad terrible. Y haga siempre la oración, cuando usted entre a orar, la oración de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cúbrase, bañese con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor antídoto para prevenir. En las partes físicas ya el gobierno nos ha enseñado a lavarse mucho las manos y usar geles y de todas esas cosas. Sí, todo eso es importantísimo. Hay que cumplirlo porque eso es real. Pero hay otra forma de bañarnos las manos y de bañarnos todo el cuerpo y de protegernos, que es la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. También aproveche de hacer una oración para desatarse de todas esas ataduras generacionales que usted tiene, de cinco generaciones hacia atrás y cinco generaciones hacia abajo. Las generaciones hacia atrás son desatarse las ataduras del papá, del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo y del chos. Y desatar a sus generaciones nuevas que van hacia abajo, a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y chonosnietos. Esas oraciones son vitales para que usted vaya limpiando el panorama familiar suyo. Espero que estas reflexiones lo ayuden a meditar en estos días de ensayo, de ensayo, de encerramiento para evitar la propagación de esta letal enfermedad. Entonces, desde el viernes comience usted a hacer también los pasos para protegerse espiritualmente, como también debe hacer los pasos para protegerse materialmente, para proteger su cuerpo, para proteger su familia. Pero esto también es importantísimo. Las medidas de emergencia espirituales valen la pena también ponerlas en práctica y compartirlas con su familia en estos momentos de ensayo que está haciendo el país, nuestro país Colombia, para proteger a la humanidad de esta grave epidemia. Gracias por ver el video.